La vocación de tres personajes bíblicos Un aspecto común a resaltar es que los tres elegidos dicen sí al llamado de Dios. El primer personaje presentado por el profeta Isaías es el servidor del Señor, al que Dios tiene reservada desde el seno materno la misión de reunir a los israelitas desterrados en distintas regiones y llamarlos a la conversión de sus infidelidades e idolatrías, renovando la alianza con Dios. En el cumplimiento de su misión, el servidor del Señor choca con la indiferencia y el rechazo de los israelitas, como demuestra su desahogo, lo hemos escuchado. En vano me fatigué para nada, inútilmente he gastado mi fuerza. Pero, a pesar de las hostilidades, encuentra la fuerza de seguir adelante porque experimenta la cercanía y el auxilio de Dios. Mi derecho está junto al Señor. Y miren qué palabras preciosas ahora. Yo soy valioso a los ojos del Señor. Ojalá también nosotros fuéramos valiosos a los ojos del Señor. Y mi Dios ha sido mi fortaleza. Este servidor del Señor es el símbolo de todos los profetas de Israel y de los sufrimientos y obstáculos que enfrentaron como portavoces de Dios y, en particular, es el signo de Jesús, el servidor del Señor por excelencia. En efecto, Jesús, en el cumplimiento de la misión recibida del Padre de anunciar la buena noticia del reino de Dios con el poder de liberar a los poseídos por los espíritus malignos, de perdonar a los pecadores y de sanar a los enfermos, es rechazado por las autoridades civiles y religiosas. Sin embargo, y a pesar de la oposición y persecución, Él no se acobarda ni desiste de su misión. Y sin ofrecer resistencia alguna, acepta libremente y por amor la muerte en cruz, en obediencia entonces al Padre, pero también en solidaridad con nuestra condición humana. De esta manera, Jesús llega a ser la luz que disipa las tinieblas y oscuridades del pecado, los miedos y las turbaciones de la humanidad, trayendo la salvación a todos los pueblos. Yo te destino a ser luz de las naciones para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Y el Evangelio de hoy nos muestra a Juan el Bautista que presenta a Jesús con la imagen muy presente en la Biblia. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La expresión Cordero de Dios recuerda el Cordero de la Pascua del pueblo judío conmemorando la liberación de la esclavitud de Egipto, pero también los corderos del sacrificio cotidiano de expiación y comunión en el Templo de Jerusalén, ofrecidos para la reparación de los pecados del pueblo y para la reconciliación y la comunión con Dios y con los hermanos. Juan el Bautista, al profesar su fe en Jesús, Cordero de Dios, preanuncia su muerte violenta en la cruz como Cordero inocente y pacífico que por su sangre no sólo lava y purifica del pecado al pueblo de Israel, sino que quita el pecado del mundo, liberando a la humanidad entera de la esclavitud del mal y de la muerte. Jesús quita el pecado, no los pecados, es decir, el pecado que está al origen de todos los demás. Es el pecado de desconocer el reinado de Dios, el pecado de la soberbia y del orgullo de creerse iguales a Dios y dueños de su propia vida y destino, el pecado de la autosuficiencia que hace prescindir del Señor y de su plan de salvación. Es el pecado de la desobediencia a su voluntad para vivir según sus propios caprichos y antojos, el pecado que lleva a la muerte espiritual. Es el pecado original, no en el sentido de que es el primero en el tiempo, el que ha cometido la primera pareja humana engañada por el maligno, sino que es el pecado que causa y subyace a todos los pecados de los seres humanos. Pero Jesús no se conforma con perdonar los pecados, sino que quita este pecado de nuestra existencia, poniendo en nuestro ser el germen de la vida divina y eterna. Es el Cordero de Dios ofrecido en la nueva Pascua, la nueva alianza que supera la antigua y anula de una vez por todas la sangre de los animales. La certeza de que Jesús los ha liberado y redimido del pecado para que seamos hijos de Dios, que compartamos su vida y caminemos en su amistad, nos colma de gozo y esperanza y nos fortalece en la vivencia de nuestra vocación cristiana, saber que contamos con Él. Y este es el llamado que nos hace también San Pablo, el tercer personaje que nos presenta la palabra de Dios. En su saludo inicial de su carta a los cristianos, Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Dios que lo llama a anunciar su palabra a todo el mundo. Enviado entonces a anunciar la buena noticia de que hemos sido santificados por Jesucristo y que estamos llamados a ser santos en el nombre de Jesús. Santificados significa salvados, es lo mismo. Por eso estamos llamados a ser santos, a vivir conforme a esta nueva realidad y dejar a un lado el espíritu mundano. Pablo nos da el ejemplo de pecador y perseguidor de Jesús, se convierte en su discípulo y apóstol que entrega toda su vida a anunciar el Evangelio, superando toda clase de persecuciones hasta derramar su sangre por el Señor. Siguiendo entonces el ejemplo del servidor del Señor, de Jesús y de San Pablo, también nosotros estamos llamados a decir nuestro sí a Dios que nos ha llamado a ser cristianos, a anunciar la buena noticia de Jesús que por amor ha muerto y resucitado por nuestra salvación. llamados a testimoniar que por la gracia del bautismo nosotros somos partícipes de la vida y misión de Jesús. Nuestro sí a Dios implica un cambio radical en nuestra manera de pensar y de actuar, a tener una mirada de fe sobre nuestra vida personal, pero también sobre la sociedad donde todavía está presente el pecado, aunque no se lo llame pecado. Nosotros llamamos males o delitos. Este es el mal de las divisiones en las familias, de los feminicidios e infanticidios, de la pobreza, de la explotación, de la marginación y de la violación de los derechos humanos. Es el mal de la violencia y de las armas, de la destrucción de los bienes e instituciones del Estado, de la falta de respeto del otro, de las descalificaciones personales, de los enfrentamientos, de los atentados a la paz y a la convivencia fraterna, el mal del desprecio, de la justicia, la libertad y la verdad. La palabra de Dios de hoy nos afianza en nuestra fe en Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado y los males del mundo, y nos anima a descubrir la presencia liberadora del Señor en medio de esos peligros y dificultades. Animados por su cercanía, digamos sí a Dios, seamos misioneros del Evangelio, dando testimonio de que Él es la respuesta a nuestras inquietudes y preguntas vitales, aquel que nos colma de felicidad y de paz. Así que hoy hemos tenido la oportunidad de profundizar el sentido de esta expresión, Cordero de Dios, palabras que pronunciamos todos juntos tres veces en la Santa Misa, y que el sacerdote dice al presentar la hostia consagrada, el cuerpo de Cristo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En cada Eucaristía digamos estas palabras entonces con recogimiento, con espíritu de adoración y gratitud a Dios por el don de su Hijo que quiso quedarse para siempre con nosotros y que entregó su vida como Cordero inocente para quitar el pecado de toda la humanidad. Confiados en la cercanía y amor paternal de Dios, hagamos nuestra la oración del salmista. Lo hemos cantado, abramos nuestros oídos y corazón a su palabra y renovemos con generosidad nuestro sí a su llamada. Señor, me has abierto el oído, aquí estoy para hacer tu voluntad. Amén.